Ahí está, el aplauso, el aplauso! Ahí está, el aplauso, el aplauso! ¡Suéltelo aquí! ¡Así! Miguel a bailar, nos va a gastar, la miradora La mamá le gusta más, cuando se pone a bailar, la cumplió la deca de aliviar La guerra ahora, que se pone a bailar, la guerra ahora va a gastar el sonido La guerra ahora, que es un cuerpo muy sensual, la guerra ahora, la deca de aliviar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!